Que por intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, de todos los ángeles y santos del cielo, descienda la bendición de Dios Todopoderoso sobre todos ustedes y sobre todos estos hermanitos nuestros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz llevando la palabra del Señor. Amén. Amén. Mi mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. Amén. 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 Te sustentaré con la diestra de mi justicia, no temas que estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios, porque yo el Señor soy tu Dios, y te sostienes, mi mano derecha, te sostienes, mi mano derecha, y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, en tu esfuerzo, siempre te ayudaré, no temas que estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Amén. 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 Amén.